Y esta es, pa' sacar el presupuesto Por las buenas si soy bueno, por las malas no me aguanto Si quieren ver como acciono, búsquenle tres pies al gato Y verán que esto no es un juego, si buscan van a encontrar Tomenlo como advertencia, no me gusta hablar de más Pa' sacar el presupuesto me puse a ajustar las cuentas Pa' saber cuánto les debo a los que me hicieron ofensas Cuando se estació el billete, me quisieron humillar Hoy vienen y se me arriman, mejor haganse pa' allá Claro que era de esperarse, las envidias siempre abundan Y excepto no estuve yo En un tiempo los necesitaba, pero ya las cosas cambian Para ustedes no estoy yo Quisieron brincarse la barda y les salió mal el intento Recuerdo algunos familiares hasta se alzaron el cuello No importa que sean de mi sangre, voy a remangar parejo Y esto es Primer Frente, compadre Mánager Music Mánager Music No importa que sean de mi sangre, voy a remangar parejo No importa que sean de mi sangre, voy a remangar parejo